El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Aunque todavía sin abandonar el estilo de flamenco pop, pasamos ahora de la voz solista al cuarteto. Estuvieron en aplauso hace algunas semanas, presentándonos su música alegre y sin complicaciones. Hoy vuelve Tobago con esa forma suya de hacer rumbas. ¡Suscríbete al canal! ¡I-O-U! ¡Que tú! 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 ¡Que tú Tu falsedad, tus palabras de papel, que no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza del ayer, el tiempo se la llevó. A chili, a chili, a chili chili, a chili, a chili chili, a chili por, 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 por. Por riquito como tú, que no sabes ni la U, por riquito como tú, yo sé más que U. Y es que me paso un día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso un día de juerga, dando bandazos de aquí pañá, zapateando y dando candela, unos que vienen y otros que van. Poro, po, po, poro, po, pero, pero, poro, po, poro, po, pero, pero, poro, po, poro, po, po, poro, po, poro, po, poro, po, poro, po, poro, po, poro, po, po, poro, po, poro, po, poro, po, poro, po, poro, po, 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 po. Taca, 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 t La lágrima cayó en la arena, ayer en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Borriquito como tú, que no sabes ni la U, borriquito como tú, yo se vas que tú, no sé, no sé, no sé, no sé que tienes tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco, el gato come el rato, el rato se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene los cuernos, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. Porriquito como tú, que no sabes ni la U, borriquito como tú, yo se vas que tú. Bailé en mi rumbita, que está muy rica, a bailar, a gozar. Vete, me has hecho daño, vete, estás varía, vete, lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí. Borriquita como tú, que no sabes ni la U Borriquita como tú, que no sé más que la U Borriquita como tú, que no sabes ni la U Borriquita como tú, que no sabes ni la U Borriquita como tú, que no sabes ni la U Borriquita como tú, que no sabes ni la U Borriquita como tú, que no sabes ni la U Gracias por ver el video.